Con el objetivo de coordinar la postulación a los cursos de formación para el trabajo que ofrece el CENSE y así aumentar las posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad de la Comuna de Arauco, el alcalde Mauricio Alarcón se reunió con Óscar Romero, director de SEDUC de la Universidad Católica del Norte, SEDELEBU. En la ocasión, Romero informó que durante este año el Centro de Formación Técnica ofrecerá cuatro cursos subsidiados por el CENSE para el sector industrial, entre ellos, mantenedor instrumentista que tendrá 50 cupos, mantenedor eléctrico de equipos instrumentales y forestales, 75 cupos, mantenedor mecánico de equipos industriales y forestales, 75 cupos y operador de maquinaria forestal, 50 cupos. SEDUC Capacita, que es la OTEC nuestra, una OTEC de registro especial, adjudicó cuatro oficios para la provincia de Arauco que se van a actuar en 10 cursos. En el primer periodo van a ser en junio, a finales de junio, primera semana de julio, y la siguiente, digamos, va a ser en octubre. Esta iniciativa entrega capacitación totalmente gratuita, otorga un subsidio de pasaje de 3.000 pesos por día asistido y garantiza que al terminar el periodo de capacitación, que incluye 1.000 horas de formación de las cuales 400 son de práctica profesional, al menos la mitad de los capacitados tendrá un cupo laboral. Para poder acceder a los planes formativos se deben cumplir ciertos requisitos, como tener entre 18 y 65 años de edad, así lo explicó el jefe provincial de educación y concejal Gonzalo Araneda. Significa en la práctica que vamos a tener la posibilidad de preparar a gente que tenga una ficha de protección social inferior a 11.734 puntos, que ha salido de cuarto medio y que al mismo tiempo no se encuentra en posesión de ningún título técnico o de nivel superior o profesional, sí tienen la posibilidad de aquellos salidos de los liceos técnicos y profesionales de poder optar a esta escuela de formación de oficio a través del SEDUC. Por su parte, la gobernadora de Arauco, Flor Valls, invitó a quienes cumplan con los requisitos a postular a esta nueva alternativa de formación. Esperamos lo tomen, lo lleven, haya interés en postular y quienes lo reciban también, este perfeccionamiento y esta capacitación, la internalicen de muy buena forma para quedar mejor preparados para entrar al mundo del trabajo y tener, como digo, un trabajo de calidad que es lo que esperamos para nuestra provincia. Quienes deseen postular a los cursos de formación deben inscribirse en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, o MIL, ubicada en Esmeralda, 589, Arauco, o a través de www.cense.cl, o bien a través de www.formacionparaltrabajo.cl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!